Hola, hola mi gente linda, bueno les cuento que estoy super contenta, como ustedes ya saben que tenemos una abuelita adoptada por medio del canal de Carolina González, adoptamos una abuelita hace aproximadamente dos años, desde ese entonces para acá la hemos ayudado de todas las formas, le hemos cambiado lo que es su cama, o sea un poquito como su estilo de vida, cierto, y también cada dos meses se le lleva a un mercado bastante grande para que le duren los dos meses, porque pues como todos saben, la abuelita es una abuela que tiene, ahorita ya tiene 84 años, no tiene a nadie, su única hermana hace un año murió aproximadamente, desde eso se quedó solita la abuela y nosotros la estamos ayudando, lamentablemente como lo he comentado ya en mis en vivos, hace aproximadamente dos meses, el donador principal de la abuela desapareció, no, no, ya no le llegan los mensajes, no sé, quizás desactivó whatsapp, quizás, la verdad no se le sabría decir mi gente que pasó con el donador de la abuela Ophelia, pero como ustedes, como se los había manifestado en mis en vivos, he estado muy preocupada por ella, pues debido a que me preocupa mucho porque ella no tiene nadie, verdad, entonces he estado hablando en mis en vivos de lo de la abuela Ophelia, que por favor me ayude, que necesito llevarle la despensa a la mujer, no, no, no encontré ayuda por medio de mi canal, entonces pues gracias a Dios tengo también mi whatsapp, donde tengo agregado bastantes amigos, conocidos, entonces me puse, me di en la tarea de buscar ayuda por medio también de mi plataforma, así por medio de mi whatsapp, estuve platicando con un amigo, le mandé los mensajes de la abuela Ophelia, le mandé los videos donde le hemos llevado de mercado, la conoció, le conté su historia y gracias a Dios decidió apoyarme, me dijo que me iba a apoyar por unos mesecitos para que le sigamos trayendo la bendición a la abuela Ophelia, me manifestó que por unos meses mientras encontramos un donador que nos colabore, entonces mi gente acuérdense que me pueden colaborar con este caso, así sean dos dólares, lo que ustedes tengan en su corazón, diez, mi cuenta Paypal está disponible para que me apoyen, porque pues este donador que encontré me dijo que me iba a apoyar por unos meses nomás, gracias a Dios, ahora nos dirigimos hacia la casa de la abuela Ophelia, hace tres meses no la visitamos, pero gracias a Dios ahorita vamos para allá, entonces espero que este videíto llegue a personas que quieran apoyarme, los que no conocen a la abuela Ophelia en mi perfil de mi canal de YouTube, ahí hay bastantes videos de la abuela Ophelia y igual hoy también les voy a subir el video, se las voy a presentar porque ella hoy va a mandar palabras de agradecimiento a su nuevo donador, y de antemano mil y mil gracias de mi parte y también de parte de la abuelita Ophelia, que Dios los bendiga y ahí les voy a estar compartiendo el videíto para que vean la bendición que se le va a entregar hoy a la abuela, bendiciones, los quiero, bye!